Cuando un bebé ingresa al servicio de neonatología tenemos muchas dudas con respecto a la evolución porque uno nunca sabe cómo van a evolucionar estos niños que nacen antes de tiempo, ya que presentan varias complicaciones tanto desde el punto de vista respiratorio, digestivo, neurológico a nivel de los sentidos, de su audición, de su visión y no sabemos cómo van a evolucionar poniendo todo de nosotros, todo el esfuerzo tanto del equipo médico como de las enfermeras también tenemos un servicio de mucama que es exclusivo del servicio de neo obviamente para prevenir todo aquel tipo de infecciones que puedan llegar a contraerse y traerse infecciones de otros servicios por lo tanto es un esfuerzo mancomunado que se hace en todo el equipo de neo y hoy verlos correr y disfrutar es una gran satisfacción que nos brinda poder reunirnos y estas reuniones la verdad que nos da mucha alegría y verlos jugar y verlos tan sanos y vitales Alma Victoria nació con 35 semanas por una preeclampsia mía presión alta, se dejó alimentada, estuvimos internada en febrero por presión alta, me le maduraron los pulmones el 20 de marzo, me la tienen que sacar de urgencia con 35 semanas, bajo peso, de nutrida a terapia, yo a terapia, ella a terapia así que la conocí al tercer día puse un oxígeno dos días porque nació media moradita nada más pero lo demás bien lo único que necesitaba era aumentar el peso para salir adelante excelente, los doctores, todo, para nosotros, conteniéndonos siempre con ella, cuidándola día a día tuvo 32 días, gracias a Dios, y salió adelante la tengo acá sanita ahora